Queremos comunicar que nuestro gran amigo, nuestro pana del alma, José Alfredo Rodríguez, después de años y años de mucho sufrimiento, finalmente encontró la eterna paz. El cuerpo de su suegra será velado hoy a partir de las 20 horas en la capilla 2 del cementerio Parque de la Paz. A todos quienes se den cita en este momento de júbilo y regocijo para nuestro amigo, quedamos eternamente agradecidos. Gracias.